Ando bien contento, ando bien al tiro Con mis camaradas y también mis primos Se aprendió el ambiente, hay que divertirnos Con mi WFN suena bien macizo Que destape en bote, hoy vamos tomando Huele amanecida, hay que irle dando Pero bien pendiente siempre del trabajo Es el que nos deja, no hay que descuidarlo Soy de Sinaloa, México querido Tóqueme la banda pa' escuchar corridos No soy de problemas, soy muy buen amigo Y ando bien contento, ando bien al tiro Y ahí nomás pa' que sepa cómo patear tu ojo, primo El doctor me dijo Ando bien enfermo, necesitas fiesta Y whisky todo bueno Para la tristeza, un buen tratamiento Son unas flebitas, el mejor remedio Caigo y me levanto, soy muy decidido Traigo escuela de antes, bien aconedido Tengo a mis compadres, puro toro fino No tendré millones, pero tengo amigos Ahí nos vemos pronto, voy pa' mi ranchito Allí está su casa, son bien recibidos No soy de problemas, soy muy buen amigo Y ando bien contento, ando bien al tiro Oh, 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 oh Billetes verdes traigo, con mis amigos gasto Mujeres y botellas, me ven en buenos antros Hay veces que me pierdo, por el business que cargo Y gracias al de arriba, billetes verdes gasto Ya conocí lo bueno, y me quedó muy claro Lo regular es poco, me gusta andar en lo alto Me encantan las fresitas, altas y bien bonitas Pa' ruletear McLaren, mi nave favorita Caídas tuve un chingo, nunca supe rajarme Seguí champeando fuerte, y ya logré pegarle Hoy los carros que tengo, se encienden con hablarles Y pa' contar billetes, las máquinas lo hacen Y las cosas no serán como antes, serán mejor plebones Y puro billetes verdes Un turbillón en mano, la barba siempre traigo Le encantan las plebitas, la de Sania Caricia De negro siempre he visto, las inseguro al cinto Que código me toque, que se oigan los corridos Razones tuve muchas, para hacer plata en grande Comprarle casa nueva, a mi señora madre La vida me ha premiado, aguanté los chingazos Dos, tres por ahí se rieron, pero me la pelaron Caídas tuve un chingo, nunca supe rajarme Seguí champeando fuerte, y ya logré pegarle Hoy los carros que tengo, se encienden con hablarles Y pa' contar billetes, las máquinas lo hacen De nada, sino los que tengo, se encienden notes Ba-da-da-da-da-da-da-da Maravillona Ni queriendo se ha doblado, ni las balas lo han tumbado Este joven es muy bravo, trae bandera de los chapos Sus sanciones han volado, es como se ha destacado Pura clica de Archibaldo Y se diga es hombre recto, ni muy malo, ni muy bueno Con unas cachas de colores, con diamantes trae dos nombres Por un lado el jefe Iván, al otro Joaquín Guzmán Siempre lista a patronar Es un hombre de respeto, gente de Guzmán Es el yerno de aquel Michoacán, el animal Trae pura plebada, brava, cuida en Culiacán Con tostones, la Chellene, listos pa' pelear Ni el gobierno, ni las balas, no hacen ir atrás El niñita y la luz verde, por el jefe Iván Guzmán Al millón compa Javier Rosas Y aquí seguimos en Código con Patito Puro Culiacán La ventaja del muchacho, es el arte del engaño Que porque lo miran morro, varios se han equivocado Para unos enemigos, para otros amigazos Todo depende del trato Si hay que hablar de la familia, es el Junior el primero Lo más hermoso que tiene, siempre lo lleva en el pecho Lleva sangre Michoacán, y Tijuanaense por cierto Ese niño trae cerebro Es un hombre de respeto, gente de Guzmán Es el yerno de aquel Michoacán, el animal Trae pura plebada, brava, cuida en Culiacán Con tostones, la Cheyenne, listos pa' talear Ni el gobierno, ni las balas, no hacen ir atrás El niñita y la luz verde, por el jefe Iván Guzmán Vamos a darnos un tiempo Para pensar bien las cosas Ya no te encuentro por donde Te hiciste muy batallosa Yo también me hice más terco Una cosa llevo a la otra Vamos a darnos un tiempo Con libertades y todo Pa' que le cales si quieres Tú con otro, yo con otra Al fin no perdemos nada Si esto ya huele a derrotar Si ya nos dimos de todo, de todas las dogmas Que no nos demos un tiempo A ver si agarramos la onda Vamos a darnos un tiempo, un experimento A ver si este amor de verdad es tan cierto Hay que caminar por distintos caminos A ver si es costumbre lo que ya sentimos Vamos a darnos un tiempo Con todo el derecho Besar otras bocas, vivir otros cuerpos Saber que se siente estar en otra cama No seas egoísta No seas egoísta, le calo y le calas Vamos a darnos un tiempo Pa' ver si este amor de verdad está muerto Si ya nos dimos de todo y de todas las formas Que no nos demos un tiempo A ver si agarramos la onda Vamos a darnos un tiempo, un experimento A ver si este amor de verdad es tan cierto Hay que caminar por distintos caminos A ver si es costumbre lo que ya sentimos Vamos a darnos un tiempo, con todo el derecho Besar otras bocas, vivir otros cuerpos Saber que se siente estar en otra cama No seas egoísta, le calo y le calas Vamos a darnos un tiempo Pa' ver si este amor de verdad está muerto Si nuestro amor es tan hermoso para que pelear Mejor hagamos el amor que cura todo mal Sería genial Hagamos más grande el asunto Ya cansado estoy Por una simple pendejada y una fricción Mejor ponte la minifalda y hay que dar un rol Bebamos hoy Que la noche sea buena y que no salga el sol Vayamos a bailar, emborracharnos hoy Olvídate de todo, déjate llevar Voy a besarte un poco más de lo normal Te va a gustar, te va a gustar Conoces todo de mi vida Todo lo que soy Te amo tanto que me muero sin tener tu amor Ven mírame, te doy un beso, aquí nada pasó Bebamos hoy Que la noche sea buena y que no salga el sol Vayamos a bailar, emborracharnos hoy Olvídate de todo, déjate llevar Voy a besarte un poco más de lo normal Te va a gustar, te va a gustar Bebamos hoy Bebamos hoy Y yo, 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 yo Y yo va a gustar, me 다�uva Que se spróngale y que no salga el sol Encerrí en muerte La noche sea buena y que no salga el sol Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Cumple,us, mujer D fist spear, entre Y yo, 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 yo ¿Veo qué vacNIrada la paz, entre Yo, 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 yo Conoces todo, revenue D yo, yo Sientos todo Y yo, yo te amo Positivo y aventado me gusta mucho el billete Trato de no hacer lo mismo por eso soy diferente Y no volteo hacia atrás Y tolero a los corrientes Soy un hombre de energía, me gusta la positiva Mi gente confía en mí porque aquí puro pa' arriba Billetes hay que sacar Y que nos cuide el de arriba Me van a recordar, se van a lamentar Aquellos que las fuertes me cerraron al tocar Diosito me ayudó, hoy llega el billetón Cuando me ladran perros no volteo, soy un león Aquí sigo chambeando, las paquitas van sumando No le aflojo, soy de acción Y aquí andamos al millón La gente perdona todo menos que te vaya bien Eso no es problema mío, yo soy puro positivo La carreta sigue al cien El que la empuja también Te van a recordar, se van a lamentar Aquellos que las fuertes me cerraron al tocar Diosito me ayudó, hoy llega el billetón Cuando me ladran perros no volteo, soy un león Aquí sigo chambeando, las paquitas van sumando No le aflojo, soy de acción Y aquí andamos al millón Y aquí andamos al millón Y aquí andamos al millón Y aquí y aquí andamos al millón La verdad es que estoy bien enamorado Me tienes hipnotizado con tu forma de mirar Hoy comprendo que el amor es lo más bello El amor es algo mágico, el idioma universal Siento mariposas al besarte Cuando me acaricias todo mi cuerpo se dice fascinante No es cualquier momento el que te vi Fue un momento tan hermoso y el destino fue la llave Pa' tenerte junto a mí, soy tan feliz Habiendo tanto con qué jugar Fui el juguete que elegiste y en verdad siento bonito Y esto me hace sentir más Quererte amar Mientras viva tendré la misión De alegrarte el corazón Siento mariposas al besarte Cuando me acaricias todo mi cuerpo se dice Es fascinante No es cualquier momento el que te vi Un momento tan hermoso y el destino fue la llave Pa' tenerte junto a mí, soy tan feliz Habiendo tanto con qué jugar Fui el juguete que elegiste y en verdad siento bonito Y esto me hace sentir más Quererte amar Mientras viva tendré la misión De alegrarte el corazón Mientras viva tendré la misión Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete! Huevos son los que sobran, pa' salir adelante, pa' como he batallado, ya ni pa' qué quejarme Hoy todo se nos dio, bendito sea mi Dios, arriba de un Rolls Royce, sereno así soy yo En playas de Miami, en Chile, en los Jet Spies, a veces en los astros o en el Miami Heat El sol, arena y mares, el Miami Bike, el pin de agarro veada Hasta la luna y sin escala no paramos, mi equipo sabe que aquí estamos, albergazo Saben por feria no frenamos, gracias a Dios que está llegando No crean que se nos dio pelada y en la mano, si ven que hay con que es porque le he batallado Solo se dieron los contactos, que los perros sigan ladrando Y azul se mira, compadito Y aquí andamos al 360, compadelo Aquí ando bien al tiro, saben que no me rajo Aunque ando en tres ciudades, traigo la ley del rancho Me vengo en Nueva York, bajando de un avión Ya me ando y dando el rol, haciendo un billetón Puras poconas verdes, son las que navegamos También hay en Colombia, donde colaboramos Plebita hacia montón, se coronó el vueltón No nos detiene nada Hasta la luna y sin escala no paramos, mi gente sabe que aquí estamos, albergazo Aquí por lana no frenamos, gracias a Dios que está llegando No crean que se nos dio pelada y en la mano, si ven que hay con que es porque le he batallado Solo se dieron los contactos, que los perros sigan ladrando Pero tú lo has comentado Música Ya agarró el acordeón el amigo, el hombre anda contento y una pieza va a tocar Que se acople el del bajo sexto, cantemos un corrido que compuse años atrás Me refiero al del ayudante, ahí va con mucho gusto, recordemos a Beltrán Sinaloense ranchero y astuto, Raíz Badiraguato es un hombre de humildad Siempre estuvo al millón con Arturo, con el barba cerrada y un chapito que hay por ahí Hay palabras, respeto y hay tregua, saludos muy cordiales a la gente en Culiacán A los 15 empezó de chamaco, se fue desarrollando y aprendió bien a champear Soy su amigo del jefe de jefes, le dio sabiduría, trae estilo pa' mandar Es el músico para su gente, alumno distinguido de don Arturo Beltrán En sus fiestas se mira de todo La banda, la banda, las guitarras y norteño pa' variar Un whisky en las rocas no vaya, maestro tequilero con el que lo ven brindar En el círculo varios colegas, de grandes y bajitos muy alegres se verán Fuete en manos y monta caballo, navaja doble filo si los gallos va a pelear Pa' rutear por la sierra en un racer, lo han visto allá en Chihuahua por Vallarta y Cossalá Porque al viejo le gusta el ambiente, y trae operativo pa' mayor seguridad Se retira el señor de las letras, el que de nacimiento trae sentido musical Un saludo de mano apretada, lo mismo a gente humilde o poderosos es igual Es el músico para su gente, alumno distinguido de don Arturo Beltrán Un saludo de mano apretada, lo mismo a gente humilde o poderosos es igual Voy a cantar un corrido para un joven decidido, hijo de un hombre de honor Él es el tres pa' su gente, el plebe ha sido influyente, su padre es Mencho el señor Hoy quiero tomar con banda, que me acompañe mi raza, en mi pecho hay un dolor Mi hermano está cautiverio, Menchito se encuentra preso, él es el número dos Y mi padre el número uno, un hombre sencillo, de mucho valor Es Nemesio su nombre y el bueno, el jefe del cártel nueva generación Prepárense mis muchachos, una voz se oye en el radio El gobierno nos cayó Hubo muertos al instante, cayeron cuatro boludos, mi padre se les peló Me gustan las cosas buenas, los autos, las metralletas, las mujeres mi pasión No me gusta usar violencia, pero hay veces que la neta, no amerita la ocasión A mi padre señora de hierro, la traigo conmigo, mi razón de ser Un abrazo a mis fieles amigos, soy mi hijo de Mencho, el número tres Un abrazo a mis fieles 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 Hace cuatro días que bajas desde el río, traibas un vestido blanco Y un trapito colorado, enroscado en una mano Te cubrías con la yompa, tenías frío, venías temblando Yo le vi de que iba por la encuesta abajo Traigo un bule en la otra mano Y le dije señorita, deme el bule pa' llenarlo No vaya a ser que se moje y le pegue algún catarro Muchas gracias jóvenes, un caballero No se hubiera molestado Me dibujo una sonrisa, y yo me quedé atontado Cuando dijo le regalo, mi trapito colorado Desde entonces la traigo en mi pensamiento Por su culpa ya no duermo Miro el trapo colorado Parece que la estoy viendo La joven me ha enamorado Y sé que me está queriendo Esta tarde voy al río pa' ventearla Ya quiero mirarla luego Agarrarla de la mano Y decirle con respeto Que si quiere ser mi novia Y yo fiel seré su dueño Hace cuatro días que la traigo en mi pecho Me trae todo ilusionado No se ni como se llama Y ya siento que la amo A la que me dio en el río El trapito colorado El trapito colorado Ya me está pegando sueño Ya me está pegando sueño Voy el vuelo a levantar Con algo quemando el diablo Quiero en las nubes andar Después me tomo unos tragos Para poderme bajar Para poderme bajar Cuando me ha abierto el primero Me brinca hasta el corazón Se me encienden los motores En el segundo Y en el tercero Y en el tercero Se siente Lo sereno del motor Me gusta ponerle al polvo Señores, ¿qué voy a hacer? No más una vez se vive De todo hay que conocer Ahora hay más vueltas Que le demos La muerte vamos a ver Y si muero acelerado Solo les quiero pedir Que me echen uno Se reina Para arriba No sufrir Quiero invitarle a San Pedro De la que se rifa aquí Por mientras ponganse locos La vida hay que disfrutar Si se acaba la bolsita La volvemos a llenar Que toque código FM Que me quiero emborrachar Me gusta ponerle al polvo Señores, ¿qué voy a hacer? No más una vez se vive De todo hay que conocer De todo hay que conocer Por más vueltas que le demos La muerte vamos a ver De todo hay que conocer Por más vueltas que le damos Por más vueltas que le damos Por más vueltas que le damos Montado en su caballo español Ven al señor Allá en la tierra Ranchero por su tono de voz A mucho honor Nunca lo niega Exótico calzado Y combinó En la ocasión Con su vereda Sombrero Sombrero Pa' que sepan Que el viejón Es el patrón El MZ La banda baila con la mejor Con un primor Una belleza El ruido El ruido alegra Su corazón Un acordeón Con las trompetas Bebida pa' su dama Lo mejor Pero al señor Le dan cerveza Se aponte la ciudad O algún rincón Pero a este don Le tienen mesa Los años pasan Y el mayo firme El sombrero está bien puesto Testigo el siglo XX Y el XXI Y su historia En los libretos El monte Es su amigo Y su hogar Y el Juliacán Lo quiere el pueblo Música Cuando hay que manejar El heavy ram Es la que trae Nunca le falla Por aire En una cena Se va Sin avisar Pues no hace falta Disfruta de la sierra Al volar Y al madrugar Las aves cantan El agua del arroyo Es un manzar Para sembrar La tierra es santa Los años pasan Y el mayo firme El sombrero está bien puesto Testigo el siglo XX Y el XXI Y su historia En los libretos El monte Es su amigo Y su hogar Y el Juliacán Lo quiere el pueblo Música 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 Pa' ponerme a trabajar Yo no me ando con mamadas Los viajes listos están El 12 aquí me acompaña Si me voy a descansar Aquí mismo traigo pacas La lealtad es primordial Y no me ando con jaladas Pero si ustedes me dan guerra Yo los atoro siempre de frente Aquí no hay miedo a jalarle Si juegan con fuego Siempre han de quemarse Aquí ando bien pilas Gravenselo bien Música Música Aquí traigo un rifle Siempre me saca de los apuros Es como traer a un acompañante Y de allá del cielo Me cuida mi padre Si me quieren tumbar No se va a poder Música Música Y aquí andamos en código Con los de la O Con O compa Jesús Así nomás mi compadito Y puro código FN viejo Música Andamos en la ciudad Ando rolling por el parque En punta seguridad Ando con todo el coraje Y si vamos a pistear Aquí mismo traigo aguante Música Con plebitas pa bailar Música Ando con todo el carácter Música Aquí anda la clica que me ha apoyado Desde que empecé listos Para andar en el patrullaje Música Con el paisa firme Siempre ha de cuidarme Música Aquí ando bien pilas Ya lo sabe bien Música Aquí traigo un rifle Siempre me saca de los apuros Es como traer a un acompañante Y allá del cielo me cuida mi padre Si me quieren tumbar no se va a poder Música 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 Si nuestro amor es tan hermoso para que pelear Gastar todas las energías no hay necesidad Música Mejor hagamos el amor que cura todo mal Sería genial Música Hagamos más grande el asunto y a cansado estoy Por una simple pendejada y una fricción Música Mejor ponte la minifalda y hay que dar un rol Bebamos hoy Música Que la noche sea buena y que no salga el sol Vayamos a bailar a emborracharnos hoy Olvídate de todo, déjate llevar Voy a besarte un poco más de lo normal Te va a gustar, te va a gustar Te va a gustar Música Te amo tanto que me muero sin tener tu amor Música Ven, mírame, te doy un beso, aquí nada pasó Bebamos hoy Que la noche sea buena y que no salga el sol Vayamos a bailar a emborracharnos hoy Olvídate de todo, déjate llevar Voy a besarte un poco más de lo normal Te va a gustar, te va a gustar Bebamos hoy Bebamos hoy Gracias por ver el video